Bueno, pues atentos a eso y a ver qué otros temas se van desarrollando. Bueno, ayer platicamos precisamente con la jueza Nancy Juárez, la jueza 18º distrito allá en el Estado de Veracruz. A propósito de esta determinación que tomó, por lo que nos dijo, fueron diversas violaciones al proceso interlegislativo que se dio antes de que se terminara de aprobar la reforma al Poder Judicial y por lo tanto, pues ya en el momento todavía que era presidente López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum vigente, pues había determinado que se debería de bajar del Diario Oficial de la Federación o desaparecer del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué ha dicho la presidencia de la República? Pues que no tiene facultades, que está excedida, que la ley de amparo en alguno de sus artículos, el artículo 61, como indica que no proceden los amparos contra reformas a las modificaciones o a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces amparado en eso no lo iban a bajar. Hay como que lo van, digamos, modificando el discurso tantito, ligeramente, entre viernes, sábado, domingo y lunes, para que no parezca, me parece un total desacato a la ley. Y entonces digan, no, no lo vamos a bajar, punto, vamos a consultar, pero no estamos de acuerdo en bajarlo. Bueno, le agradezco mucho a Vanessa Romero, que es abogada, analista política, que nos ayude a tener una opinión sobre lo que también se está discutiendo sobre este tema. Vanessa, muchas gracias por tomar la llamada. Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Encantada de estar con ustedes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta interesante discusión que se está dando entre la Presidencia de la República, donde dice no tiene facultades, por supuesto, la jueza, y la jueza lo que nos dice ayer es falso, que no tenga atribuciones. El Poder Judicial defiende al pueblo de actos arbitrarios de la autoridad. Primero diría que debemos ser muy sensibles con esta discusión, porque nos puede llevar a saltos lógicos tremendamente absurdos, en donde parece que el Estado de Derecho ha terminado en este país. Eso pareciera así, correcto. Esa es una de las interpretaciones que más llaman la atención. Así es, y a mí me parece que estamos muy lejos de ese escenario. Yo considero que sí hay un incumplimiento del Estado de Derecho, hay un incumplimiento de la ley, pero no por parte del director del Diario Oficial de la Federación, no por parte de Claudia Sheinbaum, sino por estos múltiples juzgadores que han estado otorgando amparos a Mansalva, sin contar con las facultades para hacerlo. Y ya mencionabas tú, Manuel, uno de estos argumentos, que es efectivamente la primera fracción del artículo 61 de la ley de amparo, que señala que, con claridad prístina lo señala, que no procede el juicio de amparo en contra de adiciones o reformas a la Constitución, y pues la juzgadora Nancy Juárez podrá ser muy creativa y señalar que no está atacando la reforma constitucional, sino un acto intraprocesal. Lo cierto es que está ordenando que esa reforma judicial se baje del Diario Oficial de la Federación. Entonces, básicamente ahí hay un reconocimiento de culpa. Pero también hay otros argumentos muy interesantes que considerar, independientemente de aquel que es el más obvio y es el de la ley de amparo. Primero, el de naturaleza formal, que también lo mencionaban ayer, lo mencionabas en tu programa, Manuel, pues que el amparo no ha sido ni siquiera notificado, ¿no? La suspensión que deriva del amparo no ha sido notificado a presidencia de la República por parte de la juzgadora de Veracruz. Y un argumento quizá un poco más interesante, que no es meramente formal, es que cualquier juzgador está materialmente impedido para conocer del asunto de la reforma judicial. En términos del artículo 51 de la ley de amparo, fracción segunda, los jueces de distrito deben excusarse si tienen interés personal en el asunto o si por cualquier razón podemos asumir que no pueden ser imparciales en su estudio. Si nosotros, vaya, extrapolamos este argumento, podemos entender por qué muchos constitucionalistas en días anteriores nos han señalado que una vez que una reforma pasa a ser parte del texto constitucional, básicamente es inatacable y sobre todo si versa sobre el Poder Judicial porque no contamos en el país con ningún juzgador imparcial porque a todos los juzgadores los afecta la reforma. No tenemos un árbitro imparcial, tercero, prístino, justo, que pueda decidir sobre la legalidad del asunto. Ahora, todos, Vanessa, todos debieran excusarse por esta cosa lógica. ¿Qué dices que es lo que dices al principio? Hay cosas que me parecen muy lógicas. ¿Por esto deberían excusarse todos? Primero, los juzgadores de distrito, sí, por estas dos primeras limitaciones que tienen, que la paro no procede en contra de reformas constitucionales y segundo porque son imparciales. Hay una discusión a lo mejor un poco más interesante cuando se trata de la Suprema Corte, vaya, porque ahí ya no estamos ante un contrapeso ridículo en donde una juzgadora de distrito quiere echar para atrás la voluntad de 36 millones de mexicanos, sino ante un contrapeso aparentemente idóneo, que es un órgano colegiado que estudia la legalidad de la reforma constitucional. Ahí la cosa se pone un poco más interesante, un poco más compleja, porque en el pasado la Corte sí ha tenido criterios zigzagueantes sobre si ellos están facultados o no para analizar la constitucionalidad de reformas constitucionales, aunque parezca trabalenguas. Lo cierto es que aquí yo también considero, en términos jurídicos, que también están impedidos porque últimamente de esa reforma judicial depende su futuro profesional. Entonces, por supuesto que no pueden ser imparciales. También impedidos. Entonces, ¿cuál sería el escenario de defensa para quienes están afectados, Vanessa? ¿O para quienes se sienten afectados? Es que creo que así de claro está zanjada la discusión. Hoy no hay elementos jurídicos, jurisdiccionales de defensa en contra de la reforma judicial. La reforma judicial ya es texto constitucional. No tenemos en nuestro ordenamiento jurídico un arma de defensa. Ahora, podrían intentar ir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo cierto es que ya sabemos que ha avalado procesos de elección judicial como los de Bolivia. Entonces, tampoco le veo mucho futuro por allá, Manuel. Correcto. Yo te iba a preguntar qué se debe de hacer, cómo se debe de proceder, pero entonces la respuesta inmediata sería prácticamente de ninguna manera. Lo que hagan sería inerte. Así es, y por eso, ante esa imposibilidad, entender cuál es el papel que están jugando estos múltiples juzgadores que están otorgando amparos, que están intentando encontrarle la cuadratura al círculo. Ellos, como expertos en derecho, por supuesto que están familiarizados con todos estos argumentos que yo te estoy comentando. Ellos saben que el final de su carrera profesional, salvo que vayan a elección, está cerca y están jugando sus cartas. Me queda clarísimo que la jueza Nancy Juárez lo que está haciendo es política. Es política porque, pues, ante también los señalamientos que se hicieron el día de ayer en el periódico Milenio, replicados en la mañanera, sabemos que no tiene el mejor expediente en materia disciplinaria, difícilmente será electa en términos populares como lo marca la reforma. Entonces, se está haciendo política, está vendiéndose al mejor postor privado, haciéndose notar con este amparo tremendamente ruidoso en contra de la presidenta. Ahora, ¿hace bien la presidencia en decir, me regreso específicamente al viernes, no vamos a acatar? ¿Hace bien diciendo esto una presidencia de la República diciendo eso? Pensemos en el contrafactual. El contrafactual sería que la presidencia de la República y todos los demás autoridades que han recibido una orden de suspensión por parte del amparo se fueran por la vía ordinaria y sería recurrir el amparo, la suspensión derivada del amparo, ante otra autoridad jurisdiccional, ante un magistrado de circuito. Uno, esto implicaría que terminaran implementando la reforma por ahí del 2036. O sea, ¿sería un asunto de ir aletargando? Ese es el tema. De ir aletargando y te volverías a topar con la misma pared, porque quien resolvería esa revisión sería un juzgador que también tiene un interés particular en la reforma judicial. Entonces, no habría quien resuelva ese amparo. Ok. Entonces, ¿hace bien la presidencia desde esta óptica en tratar de implementarla? ¿Por qué? Porque está en la Constitución y tratar de... ya los argumentos que se han dado desde la presidencia, pero estaría haciendo lo correcto. Esa es una interpretación que tenemos que entender. Esa es mi interpretación y sobre todo porque sabemos lo delicado de esta implementación. Mi lectura es que los artículos transitorios de la reforma judicial preven plazos tan cortos de implementación, porque Presidencia sabe lo sensible que es este tema para la inversión extranjera, a la inversión nacional. Entonces, nos toca dejar rápido claro que esta reforma no será desastrosa, no será catastrófica como pronostican. Entonces, también ahí radica la importancia de seguir con la implementación en los plazos previstos y no aceptar dilaciones ilegales por parte de autoridades jurisdiccionales. Oye, Vanessa, a riesgo de ser repetitivo en un tema, porque ya sé, me queda muy claro lo que nos has dicho. Cuando dice la juez Nancy Juárez, sí, ¿no? Nancy Juárez, que el artículo 147 de la ley de amparo, la faculta cuando dice que el Poder Judicial defiende al pueblo de actos arbitrarios de la autoridad y ese es su sustento, ¿está en lo correcto? Ahí está lo correcto en el sentido de que ese es el fondo del amparo. El amparo existe para defendernos a los particulares de actos de autoridad que violen derechos humanos. También aquí hay otra trampa, porque lo que nunca nos dice Nancy Juárez, la jueza Nancy Juárez, es qué derecho humano está violando la reforma judicial. Se dice, grosso modo, que viola el derecho a una justicia imparcial, pero la realidad es que hoy no tenemos pruebas que puedan evidenciar que la nueva integración del Poder Judicial violará algún derecho humano. Todo es un tema de pronóstico, todo es miedo, todo es un escenario futuro hipotético que los jueces nos invitan a imaginar, pero tampoco nos están diciendo que el derecho humano está violando la reforma judicial, Manuel. Que por cierto, ayer lo decía la propia ministra de la Corte, Norma Piña, que ante otras cosas ella consideraba que se violaba los derechos humanos. Ahí está el argumento, pero lo que faltaría sería el sustento, ¿no? Exacto, la motivación. Uno puede decir que viola derechos humanos, pero toca comprobar su dicho. Correcto. Vanessa, pues muchísimas gracias por todo esto. ¿Algo más que nos quieras decir? No, encantada de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Vanessa. Muy buenos días. Vanessa Romero, abogada, analista política, agresada a la Escuela Libre de Derecho, maestra por la Escuela Libre de Derecho. Bueno...